Tengo mi frente en alto, yo trabajo para personas en adicciones, yo trabajo para personas en escuelas de manera preventiva y la verdad me siento muy orgullosa de poder hacerlo, ¿saben por qué? Porque la manera de que nosotros podamos hacer que nuestros hijos jóvenes sean, es de manera, haciendo pláticas preventivas señores Yo no soy ya de ni un partido, lo único que yo les digo señores es que ni uno más, por favor, vamos a levantar la voz, vamos a caminar vamos a decir cuando veamos algo que no nos gusta, por favor, ayúdenme Yo tengo ahorita a mi nietecito enfermo, porque su mamá se le fue la leche, acabamos de enterrarlo Fuimos tratados de una manera, las 13 personas que no fueron las correctas, en donde más de 28 policías preventivos no hicieron nada más que grabar en los medios Grabaron en los medios señores, y no pudieron ayudarlos, las mismas personas que estaban de testigos Estas personas levantaron a sus familiares heridos, tardaron mucho tiempo en llegar Y lo único que ha hecho la gente, es decir que todas las personas de ahí, había un ajuste de cuentas Y no es cierto señores, era una fiesta familiar Todos ustedes tienen fiestas Y no es posible que lleguen un día, la próxima semana, y maten a toda su familia Ya basta Minatitlán, vamos a levantar la voz Y no es posible que llegue a la gente, no es posible que llegue a la gente, no es posible que llegue a la gente